Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que hoy no fuimos Y no fue culpa tuya ni tu foto mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente yo no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que hoy no fuimos Tú y Pante con tu actitud Ya sube y llena de inquietud No daba ni la mitad Pero te hice querido que tú Estaba corriendo por el tiempo Con mi dieta caminando El demonio muerto Pero esta bebida no va Pero que día ya no hay más Te lo digo con sinceridad No está frío como en Navidad El mejor que esto se acabe ya No me repita la noche No me repita la mujer otra vez Que está ya la mitad Y yo te quiero para que yo me quiera más a mí No es un adiós necesario Lo que no fue increíble Se volvió rutinario No me salió y llena de tus labios Ahora estaba la mitad Y yo te quiero para que yo me quiera más a mí Y fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monopía Mi cariño era Pero me lo había Yo sabía que es tu pasaría Que lo tuyo ya siendo lo mismo Y yo te quiero para que yo me quiera más a mí